Hola, estimados alumnos del Colegio Antilén, mi nombre es Pablo Barceló, soy profesor de la Universidad Católica, en particular soy director del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y también soy director alterno del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Me contactaron del Colegio Antilén para que les hable un poco de mi área de investigación, que son el tema de los datos y las carreras que se han abierto en el último tiempo al respecto, y me pone muy contento poder hacerlo y me pone muy contento también saber que ustedes tienen estas iniciativas, ya que los alumnos estén en contacto con lo que se está haciendo hoy en día en la academia. El Big Data es un fenómeno que comienza a producirse hace aproximadamente 20 años, que tiene que ver con el aumento en nuestra capacidad para almacenar y procesar datos, y que viene dado por la explosión exponencial de los aparatos electrónicos, digamos, de la microelectrónica, que sirve para almacenar y procesar esos datos, ¿ya? Y esta capacidad para, esta enorme capacidad para almacenar y procesar datos, empieza a producir una avalancha de otras cosas, ¿ya? La posibilidad de crear aplicaciones basadas en los datos, y hoy en día también todo el enorme crecimiento de las herramientas de inteligencia artificial, ¿ya? Si uno lo piensa, las herramientas de inteligencia artificial modernas, los algoritmos que hay por detrás en realidad fueron creados en los años 60, incluso, ¿sí? 50, 60, otros en los 80, no necesariamente son algoritmos nuevos, no es que hayan cambiado básicamente la forma en que nos, la arquitectura con la cual nos enfrentamos a esos problemas, lo que ha cambiado es nuestra capacidad para almacenar datos, para poder resolver esos problemas, ¿ya? Y de hecho, en el año 2012, cuando un grupo de gente trabajando en temas de aprendizaje, machine learning, se da cuenta que estas nuevas formas de trabajar con computación paralela, para procesar muchos datos en paralelo, pueden ayudar a resolver grandes problemas de inteligencia artificial, en particular todos los que tienen que ver con procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de imágenes, que probablemente ustedes han visto, ¿no? Cuando traducen algo en Google, los sistemas son increíblemente más eficaces que antes, y eso es producto de estas nuevas arquitecturas de inteligencia artificial que se pueden implementar, que se pueden entrenar gracias a nuestra capacidad para procesar muchos datos. Ahora, en términos, por ejemplo, de la pandemia, ¿sí? O de la crisis social del año pasado, hemos comenzado, por supuesto, a ver el enorme poder que tienen los datos, ¿ya? En el contexto de la pandemia, se pueden mencionar, por ejemplo, aplicaciones muy interesantes que se están implementando en países en Inglaterra, en Estados Unidos, pero también, por ejemplo, en Uruguay, que son aplicaciones en el celular, que lo que hacen es trackear con quien nosotros nos estamos juntando en base a la movilidad provista por las antenas del celular, y si alguien en algún momento es notificado que es COVID positivo o siente síntomas de COVID positivo, manda una alerta a través de su celular, ¿ya? Y le comunica a todos sus cercanos, ¿ya? Estos cercanos a sus cercanos, y así se produce, entonces, una notificación, y las personas saben, entonces, cuándo deben hacerse un test, o al menos entrar en una cuarentena preventiva en base a que alguien con la cual se juntaron fue COVID positivo. Esto incluso incluye a personas, yo puedo abrir un banco, por ejemplo, y el celular sabe que yo estuve en ese mismo banco con otra persona que yo no conozco, y puede, entonces, mandarme una alerta al respecto, ¿ya? Lo otro interesante es que ese tipo de aplicaciones, los datos, no es que vayan a un servidor central, que lo administren, o sea, que sea el gobierno, sino que quedan en mi celular, la privacidad está asegurada, y de hecho está asegurada por mecanismos muy sofisticados, como son hoy en día blockchain y otras herramientas de privacidad. Así que los datos están siendo utilizados, pero al mismo tiempo se está manteniendo la privacidad, porque en general se postula una falsa dicotomía entre privacidad y utilización de los datos, ¿ya? Y hoy en día hay muchas herramientas para lograr hacer eso, de forma de que uno pueda utilizar los datos, y al mismo tiempo pueda mantener la privacidad de las personas, que es una cosa fundamental. Comentarles que en el fondo, el área de ciencia de datos, data science, big data, es un área de enorme impacto social, ¿ya? En todas las aristas que ustedes piensen, ¿ya? Nosotros hemos ocupado eso, por ejemplo, para detectar noticias falsas, lo hemos ocupado para estudiar zonas de sacrificio en el país, lo hemos estudiado para estudiar zonas de conflicto, por ejemplo, en el territorio mapuche, lo hemos utilizado para estudiar reacciones ante terremotos, se utiliza, por cierto, en todas las áreas científicas, en la biología, en la física, en la química, en la astronomía, y en muchas áreas más, ¿ya? En general, todas las áreas están interesadas en trabajar con herramientas de análisis de datos modernas, y también con herramientas de inteligencia artificial y machine learning en particular. Quería comentarles también de una carrera que acabamos de abrir en la Universidad Católica, en particular en el instituto en el que yo dirijo, el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, que es una licenciatura en Ciencia de Datos, ¿ya? El nombre formal es Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos, es una carrera que dura cuatro años, y que prepara a los alumnos con todas las herramientas matemáticas y computacionales que necesitan para trabajar en estos temas, en temas de análisis, visualización, procesamiento de datos y sus aplicaciones en inteligencia artificial, pero también sus aplicaciones en otras áreas, ¿ya? Tenemos cursos donde los alumnos primero comienzan a trabajar con datos desde muy temprano, ya no es que solo aprendan a herramientas matemáticas y computacionales en abstracto, sino que empiezan a trabajar con datos desde muy temprano, mirando las aplicaciones de esos datos en otras áreas, ya en Biología, en Astronomía, en Ciencia Política, entre otros. Es una carrera bastante moderna en términos de su currículum, creemos que es muy interesante y que provee una formación transversal en distintos temas, que pensamos que es bastante completa en términos de lo que necesita una persona que se dedica a estos temas hoy en día. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad, saludos a todos y ojalá se interesen por estos temas que son muy relevantes y además muy bonitos. saludos a todos. saludos a todos.